Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien. Es el 24 de enero del 2021, son las 6 con 23 de la mañana. El día de hoy es un video muy breve. Vamos a irnos directamente... Seguimos analizando el documento de la promoción horizontal. Y quiero recordarles que aquí en el canal ya se subieron... Bueno, ya se subieron muchos, muchos videos del tema. Primero, acerca de las fechas. Es el primer video. Esas fechas tenganlas guardadas. También me pueden seguir en Facebook, en Soy Docente Evaluaciones y Más. Voy a subir imágenes con todo el tema para que ustedes las guarden en su celular. Y cada vez que las puedan consultar, sea más sencillo. Nos subimos un video de dos horas resolviendo dudas. Todas las dudas que existían empezamos a resolverlas sobre la promoción horizontal. Obviamente con la información que se tiene. Y el día de ayer en la mañana ya destrozamos este documento, la promoción horizontal 2021 a detalle. Así que, antes de cualquier detalle, te invito a ver esos videos. De todas maneras, a las 8 de la noche me conecto a resolver dudas. Pero trato de resolver las dudas que no hemos resuelto. Así que trata de checar esos videos. El video del día de hoy va específicamente al incremento. Porque miren, efectivamente es un proceso complicado. Necesitamos entender dos detalles del proceso o del incremento. Uno es que no nos va a tocar a todos. O sea, desde ahorita debemos de tener muy, muy claro que este incremento, el que tú estés en el grupo A, no te va a tocar. No amerita el que te llegue a tocar un incremento. Y tenemos que analizar los porcentajes para entender en nuestra realidad cuánto dinero va a incrementar dependiendo de los años. Y eso también esperando que no nos cambie en el programa. Que ahorita vamos a analizar a detalle esos aspectos. No quiero pensar más. De hecho, ayer en el podcast, que te invito a verlo en el otro canal, lo comenté. Pero no quiero pensar más. Y vamos a esos puntos. Primero, a ver. ¿Cómo va a impactar en el salario? Dice aquí. El incentivo del programa de promoción horizontal repercutirá en el pago del aguinaldo, la prima vacacional, en los términos de la legislación laboral aplicable, así como la seguridad social. Se cubrirá mediante un código de pago distinto al del sueldo tabular identificado en la siguiente forma. Son económica 2 y 3. Va a decir C1, C2, C3, C4 hasta el C8. Primer detalle que debemos de analizar. Son niveles, pero estos niveles van a estar identificados en nuestro talón con la letra C. El importe de los niveles de incentivos se actualizará anualmente conforme a los incrementos. Obviamente, si incrementa tu sueldo, pues incrementa también el dinero de tu nivel. El pago se realizará de manera quincenal y su monto estará sujeto a la aplicación del impuesto sobre la renta, las deducciones correspondientes a la seguridad social y, en su caso, por pensión alimenticia. Si incrementa tu salario, incrementa también lo que te jala el impuesto, lo que te jala de seguridad social. Ya ven que incrementa también las deducciones. Y el importe de los incentivos se calcula con base en el sueldo tabular que corresponde a la categoría que tiene asignada el participante y se encuentra registrado en el anexo 1 y sus equivalentes, en su caso, de los sistemas estatales y municipales. Cada uno de los ocho niveles del programa tiene asignado un porcentaje específico. El monto máximo será de hasta 205%, el cual corresponde al nivel más alto, nivel 8, como se muestra a continuación. Entonces, esto ya lo conocemos dependiendo del nivel o de la C, C1, C2, C3. Recuerden que con Peña Nieto eran CAS, bueno, aquí van a ser C de CASA 1, hasta el nivel 8 va aumentando el porcentaje. Ahorita quiero mostrarles en la vida real, en tu salario real, cómo va a impactar ese elemento. En el caso de zonas urbanas o de alta pobreza o de marginación, el incremento es mayor y eso nos queda súper claro. Bien, arriba de esto nos hablan acerca de los tres grupos que aquí dice para incorporarse al programa es necesario que el personal cumpla con los requisitos y que su resultado en el proceso de selección lo ubique en el grupo A. Va a haber tres grupos, grupo A, grupo B, pero el grupo B impacta a aquellos que prestan sus servicios en zonas de alta pobreza o de marginación, alejadas de las zonas urbanas, en el grupo GB, y la incorporación en el grupos y el grupo C. Entonces vamos a tener tres grupos, pero que si lo analizamos los que somos de zona urbana, o sea, los que pertenecemos a zonas urbanas, nada más tenemos dos grupos. El grupo A y el grupo C. Así de rápido y sencillo. Si tú eres de una zona de alta pobreza o de marginación, ahí sí vas a tener bien los tres grupos. Grupo A, grupo B, grupo C. Si tú llegas a quedar en el grupo A, pues básicamente ya tienes la posibilidad de poderte ganar el incentivo. Sin embargo, no es necesario que te llegue a tocar. Y lo dice aquí. La incorporación estará sujeta a la disponibilidad presupuestaria que se autorice anualmente para el programa y en términos de las disposiciones presupuestarias aplicables. No nos dice cuánto dinero hay. No sabemos cuántos podrían entrar al programa. Es igual que los compañeros de admisión. Está los que pasaron el examen y los que reprobaron el examen. Obviamente, los que reprobaron no le toca nada. Pero a estos que pasaron el examen, ¿en qué número de la lista de ordenamiento te encuentras? Para saber si te va a alcanzar alguna plaza o no te va a alcanzar. Eso mismo nos va a pasar a nosotros. No a todos los que queden en el grupo A van a lograr ganar el incentivo. Y eso va a ser muy complicado. Ahora, con esto llego al detalle que les decía que espero que no nos cambien el programa otra vez. Entonces, analizando lo que pasó con Peña Nieto. Recordemos un poquito de con Peña Nieto. El primer grupo para participar en la evaluación de Peña Nieto fue a los dos años de gobierno de Peña Nieto. Y aquellos que ganaron el K-1 tenían que esperarse cuatro años para volver a participar. Eso fue justo en el momento en el que fue el cambio de gobierno. Los compañeros de la primera generación del K-1 que ganaron su incentivo del 35%, ¿qué crees? Ya no pudieron participar porque llegó un nuevo gobierno y cambió la jugada y por dos años más tampoco dio incentivos. Hasta el momento ese primer grupo lleva seis años sin poder incrementar más su salario. Los que somos de carrera magisterial y que logramos entrar a la última etapa, que fue la etapa 23, si mal no recuerdo, y que no pudimos participar en la evaluación de Peña Nieto porque no se nos dio la oportunidad, hasta el momento llevamos todavía más años. Si mal no recuerdo, llevo creo que nueve años, nueve años sin tener un aumento salarial porque no he entrado a ninguna promoción horizontal. O sea, vean la cantidad de años que han pasado sin poder participar, ocho años, sin poder participar a cada uno de estos procesos. Ahora, ¿qué va a pasar con esta promoción? Esta promoción, los que logren entrar, a lo mejor este año no nos toca, pero tenemos la oportunidad de participar para tratar de entrar a esta nueva promoción. Pero suponiendo que eres de la primera generación que te ganas el C1, porque aquí van a ser C de casa, te ganas el C1 y van a pasar cuatro años para que vuelvas a participar. Pero recuerda que en cuatro años otra vez hay cambio de gobierno. Entonces, cuando tú quieras participar en el 2025, para ese momento ya va a llegar un presidente que es distinto y no sabemos si se va a mantener pues el mismo partido político porque el que llegue puede otra vez aplicarnos la misma estrategia y decir, ¿saben qué? Voy a volver a cambiar las reglas del juego. Repito, no quiero pensar mal, pero pareciera que es una estrategia podría decirse electoral. Es decir, si quieren que se mantenga el mismo programa, pues sigan votando por nosotros. No lo sé, es... Repito, quiero pensar muy, muy mal. Ahora bien, ya, pasemos ahora sí al análisis. Debes de considerar... Revisa tu talón. O sea, yo aquí tengo mi talón. Recuerden siempre tener impresos sus talones. Entonces, yo tengo aquí mi talón. Y revisen su sueldo base. Si la mayoría de los docentes que tienen una plaza de preescolar primaria o que tienen 19 horas ganan a la quincena entre 4,100, 4,300 pesos entre ese rango, ¿cuánto es lo que reciben de sueldo base del 07? Ese 07, agárrenlo. Vamos a ponerlo aquí. Yo según calculo para esos compañeros que ganan entre 4,200 que su sueldo base es de 3,800 o 3,900. Vamos a poner aquí 3,800 pesos de sueldo base. ¿Ok? Le damos Enter y esto es lo que estaría incrementando cada C de casa dependiendo del nivel. ¿Ok? Si ganas el primer nivel que es el 35%, en tu salario va a aparecer como 1,330 pesos más. Quítenle impuestos, obviamente. Y el aumento entre comillas real ya o tu salario quedaría... Tu salario base quedaría de 1,500... de 5,130. Este salario base todavía hay que sumarle los bonos y demás y habrá que restarle el impuesto sobre la renta, el seguro por invalidez, el de seguro de salud, el seguro colectivo de retiro. Todos esos hay que retirarles porque también incrementarían. Pero mira, esto ya sería tu nuevo sueldo base. 5,130. Aunque va a venir separado de tu 0,7. Recuerda que dice el documento que va a venir un código aparte. ¿Sale? Ahora, tendrían que pasar otros cuatro años para que tú participes por ese 65% y ahora estés recibiendo 2,470 pesos más a tu sueldo base. Obviamente, esto va a incrementar como pasen los años y vean que ya cuando llegues al nivel 8, pero para eso tienen que pasar muchísimos, muchísimos años, estarías recibiendo 7,790 pesos más que sería dos veces tu quincena. Es esto más tu quincena entonces serían alrededor de 11,590 pesos. La verdad, ahí ya se ve muy bien, se ve muy jugoso, pero sí, es poco a poquito y tienes que empezar a participar. Y en el caso dado de que no quedes en la primera oportunidad, pues ya tienes la experiencia para que el año siguiente lo vuelvas a intentar y ahora sí te ganes el incremento. Yo recuerdo a maestras, maestros que intentaron participar a la letra A de carrera magisterial y se llevaban años, en verdad, años para llegar a la letra A y a algunos otros a la primera oportunidad que tuvieron lograron incorporarse y eso puede ser que te suceda a ti, que seas uno de los que a la primera oportunidad te puedas incorporar. Para los compañeros que están en una zona rural, obviamente su salario es un poquito más alto, entonces vamos a suponer que su sueldo base es de, no sé, 4,500 pesos, la verdad desconozco de cuánto es el sueldo base y miren, esto es lo que más o menos estaría incrementando de manera quincenal. Recordemos que el incentivo es quincenal, no es mensual y vean la cantidad, obviamente el 41% es muchísimo más que en una zona urbana. Le puse zona rural, pero es zona de alta pobreza y marginación, así como viene especificado en el documento y vean, el nivel 8 sería muy, muy bueno, la verdad, entonces en este documento se los voy a compartir, digo, si ustedes quieren tratar de colocar su sueldo base y decir, ok, le voy a echar ganas porque voy primero por el C1 y después voy a crecer al C2, C3 y llegar, llegar muy lejos, ok, ahora, antes de irme quiero enseñarles mi talón de pago en el sentido de que algunos me han preguntado si el incentivo que ustedes reciben de carrera magisterial se tiene que descompactar del 07, pues yo no sé en qué estado viven pero a mí desde que yo llegó Peña Nieto a nosotros nos los descompactaron bueno, desde que participé en la promoción que era de ATP a mí me quitaron del 07 el de carrera magisterial y vean, a mí me lo dejaron como 1A que es el estímulo fijo de carrera magisterial y me pusieron ahí unos adicionales la verdad esto recibo muy poquito es el diferencial del estímulo fijo derivado del nivel salarial de carrera magisterial y la asignación docente genérica fija de carrera magisterial me lo pusieron en estos tres pero realmente quien recibe más es este estímulo fijo de carrera magisterial se quedó con 19 horas cuando era docente frente a grupo se quedó con esas 19 horas obviamente me lo descompactan pero sigue teniendo impacto en mi salario mi sueldo base en mi aguinaldo en mi prima vacacional sigue impactando se los juro sigue impactando porque conozco a los compañeros que no tienen carrera magisterial y de pronto hago comparativos de talones que muchos no les gusta repito hablar de dinero pero si tendría que ser un tema interesante para saber que aparece en tu talón que no aparece en el mío y aquí les estoy mostrando los códigos que aparecen en mi talón ok aquí venía la compensación nacional única pero bueno les estoy mostrando y de este lado aparece las deducciones que aparecen en mi talón les prometo que vamos a hablar próximamente de este el forte yo estoy inscrito en el forte y no solamente en el forte sino en el ahorro solidario porque es importantísimo tener registrados estos dos para que nuestro retiro porque en mi caso ya no es nuestra pensión ya es retiro Torio que también estoy leyendo la ley del Issste para hablarles específicamente de lo que sucedió y de qué manera nos afectó a los nuevos de esta ley del Issste que fue en el 2007 si mal no recuerdo afectó muchísimo cuando sucedió ese tema muchos compañeros en lugar de irse por este creo que se fueron por Afore cuando tenían que haberse ido por el décimo transitorio la verdad sigo leyendo ese documento pero bueno les muestro mis deducciones para que ustedes vean los códigos que me aparecen y a lo mejor comparen con el suyo y decir ah mira en mi caso no aparece este en mi caso no aparece este obviamente yo soy de la Ciudad de México cada estado tiene sus propias denominaciones y sus propias percepciones y sus propias deducciones ok ese sería el video del día de hoy cualquier pregunta duda comentario nos vemos en la nochecita 8 de la noche me conecto para resolver dudas y les agradezco por todo su amor y cariño en las redes sociales cuídense mucho denle like compártanlo y si no los vuelvo a ver buenos días buenas tardes buenas noches y buenas madrugadas bye muchas gracias por haber visto este video recuerda que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones nada más ve a la campana y ponle todas que no se te olvide darle like al video compartir y dejar algún comentario así mismo te invito a mis otros dos canales que es matevlogs y jamesvlogs y te dejo con las recomendaciones de estos videos cuídate mucho bye bye